cómo están ustedes como dice el título mi primer año creando contenido para youtube como está ustedes mis queridos suscriptores pues si llevo un año aquí en la plataforma de youtube el canal lo comencé en septiembre de 2022 sin embargo fue en diciembre del 2022 que monte mi primer vídeo y tengo un año en la plataforma ahorita en diciembre y ya finalizando el año te quiero dejar a ti fragmento de los vídeos que logré montar durante este año espero que te guste y a ti que me estás que es suscriptor te doy las gracias por suscribirte a mi canal y tú que ve mis vídeos y no te suscribes te invito a que te suscribas así me apoyas a seguir creciendo en el 2024 disfruta todos los elementos que tengo para ti así comienza mi vida como creador de contenido en un puerto aquí les muestro mi primer vídeo fue una grúa está la gran grúa liber que se encarga de bajar contenedor y subir contenedor a los busques es impresionante crearlo como una persona se capacita y tiene esa gran virtud luego de eso hice otro vídeo me supo una playa muy bonita llamada hacienda la rosa una playa que fue olvidada por mucho tiempo y ahora fue recuperada se ve súper limpia la arena brillante grandes sitios y crear un restaurante muy bonito así que se lo recomiendo paseadillo para que la gente se pase de luego me fui para otro hotel bonito disfrute de sus piscinas de día de noche su habitación la vista al mar a por el que fui para el callo de frente se llama isla linda en chichirviche muy bueno ese ese hotel estos fueron los primeros vídeos que hice en el mes de diciembre luego entrando enero pues me fui a conocer uno de los restaurantes llamado capricho en valencia se lo recomiendo muy bueno es su especialidad es la comida del mar te puede sentar el lado afuera tomarte un trago verdad que bueno que da en la zona sur de la zona norte de valencia de igual tiempo me fui a tomar un café en un centro comercial llamado sambil un café turco ahí le muestro al chico que lo prepara como una arena caliente bueno el café nunca lo probó es fuerte y le dejo el nombre del sitio bien conocido en una parte alta del sambil luego eso me fui a una hacienda de cacao hice dos vídeos buenísimos ahí nos muestran desde que germina la semilla la cosecha como la siembra como lo tuestan como lo muelen muy muy bueno recomendable para ustedes es uno de los mejores cacao que tenemos luego en febrero logré viajar a madrid compañero y en eso hice un videíto de lo importante que debe hacer antes de un aeropuerto cómo se deben comportar dentro de un aeropuerto como deben de envolver la maleta yo siempre lo hago cuando viajo y al llegar a madrid agarré un tren papá y me fui para la sierra de madrid a conocer la nieve ha disfrutado un rato que puede en autobús te podía el metro queda dos horas y pase de verdad una tarde emocionante me tomé un buen chocolate ahí en ese restaurante está en la parte alta no solamente madrid se caracteriza por las tapas por los bares los teatros las esculturas los museos madrid también se caracteriza por este paisaje estamos a dos horas de mano eso pues cometidos errores no grave ni en marzo ni en abril y en mayo pues logré viajar a margarita y me fui a un hotel llamado sun sol ecolan sun sol y pagué un full day me mostraron todo el hotel disfrute de sus seis piscinas de la playa gigantesca dígame esa piscina y nadie divino de verdad que se lo recomiendo ande en bicicleta corrí en la playa me dio unos masajes excelentes con un costo creo que de 75 dólares no 60 dólares el día algo así se recomiendo mire esa playa un kilómetro y medio de pura playa para usted disfrutar en junio pues poco a poco volvió al puerto hice un vídeo en una grúa llamada rtg logré subirse poco escalera me entrevisté con él el técnico que está montado ahí en la parte alta de su amarillo ahí y desde ahí el control a todo como poco a poco va a la gandola baja el equipo logra levantar el contenedor con una precisión increíble yo felicito a estos operadores que duran cuatro o cinco horas viéndose abajo es una postura bastante bastante exigente son muy muy buenos estos son operadores de su equipo tanto de la brúa gigantesca como está la llamada rtg luego de esto procedí y si otros vídeos emocionantes de cómo se descargan los buques y en este caso me monté en ese buque que viene ahí que transporta vehículos hay aproximadamente 7 mil vehículos impresionante cada todo su vehículo no venía para venezuela pero tuve la oportunidad de ingresar piso tras piso tiene como nueve pisos y en cada piso había carros pero de todos los modelos vean lo grande que ese segundo luego vi cómo descargar en un buque pero en este caso diferente este es un buque de arroz usando las más grúas del buque cada saco eso pesa 50 kilos y ahí me hice la grabación tuve la oportunidad después tuve la oportunidad de grabar de día vi varios buques busque de contenedores como atracaban a los buques estos son los amarradores como descargar un bloque pero ya granel es decir eso lo que está viendo ahí es como descargan el maíz y este es como descargan fertilizante luego volví a viajar a francia a madrid a madrid y era en mayo y aproveché ir a la rosaleda se la recomiendo ya en julio pues volví a margarita y aproveché y visité maleta pero si comí de lo mundial con mi empanada pescado camarones fui al restaurante es muy bueno un restaurante italiano que se recomiendo que quiera empampatar porta rostros se llama una ingresa la vegetación estoy incluido muy bonito muy bonito de verdad que la comida es excelente si tiene la oportunidad le recomiendo que lo visite y por supuesto me recorrí las playas playas zaragoza que tiene un túnel de vegetar no la conocía esa playa hermosa con esa bahía los hasta terceres son mundiales luego también aproveché y fui para playa huacuco que es larguísima vela como es súper larga esa playa tiene creo que 2 kilómetros y pico y por supuesto no faltaba el jacket viendo a esos deportistas extremos como se monta esa tabla como saltan hay muchos muchos deportistas muchos extranjeros que practican esos recorrer sus carreteras en el fin rumbo juan griego de verdad que a mí la isla todo el tiempo me encanta cuando voy tenía cinco años que no y ahí pues retorne luego fui a una expo franquicia en madrid logré visitar la expo franquicia para verla conocer la que ofrecían había motos eléctricas habían escuelas que indicaban cómo estudiar había heladerías había gimnasio había cosas para la salud había también de franquicias de famosos amor serrano franquicia de joyería franquicias de carteras que hacían con corcho luego de eso pues hice un vídeo porque me me preguntan dónde te quedas cuando viaja yo uso una plataforma llamada airbnb y ahí le hago un vídeo de uno el apartamento que alquilé cuando fui para margarita se lo alquilé frente a un hotel llamado tivisais de libros azules y les recomiendo de verdad viajar usar a eso luego de esos un videazo que ha gustado mucho la plataforma llamada valencia la zona norte en la nueva mercedes de valencia tuvo un poco de controversia pero muy bueno vean tremendos restaurantes que han montado en esa zona ojo compran las tintas las tumbas y hacen tremendos locales y restaurantes este por lo menos una cafetería esto fíjese vendiendo las quintas y forman grandes restaurantes en el quinta gigantesca una al lado de la otra y ambas estaban vendiendo esto fue un vídeo que se recomiendo que lo vean tiene bastante vista vean esa que están ahí es un restaurante ahora es impresionante y al frente de ese por supuesto esta casa mía tremendo restaurante ya en agosto pues como dice dice el del norte que fui para el sur de valencia recorrí la avenida lara recorrí la avenida la feria ese cruce que se procese si es difícil hacerlo de perfil para mercados los guajiros estaba lloviendo la zona ha decaído mucho todo el que es de valencia déjenme su comentario si no ha decaído esa zona aunque fíjese estaba todo cerrado pero esa zona la comprado mucho los árabes y han construido tremendo sitio después en septiembre no grabé ya en octubre bienvenido a descubriendo a madrid esta vez les toca a la zona de valdezarza antonio machado y como están viendo a peña grande vamos a descubrir sus calles sus viviendas todo lo que podamos ver así que acompáñame a descubriendo madrid aquí en siguiente una serie de vídeos que hice de varios barrios de madrid como valdezarza demostrar las cosas nuevas junto a las cosas antiguas y no por eso que sean antigua el barrio es malo no 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 para nada ese barrio valdezarza y simplemente es que son construcciones de los años 1960 y los nuevos son del 2000 vean las edificaciones ya es un barrio llamado el pilar muy bonito este es peña grande ese que ven al fondo y luego de eso me hice otro vídeo por un barrio llamado atocha donde está la emblemática estación atocha la más grande de españa ahí salen los trenes los metros de larga distancia de corta distancia de allí está cerca de la plaza de pero fin para una pase a toro que queda en guindalera un barrio muy bonito y por supuesto no faltaba que tenga que visitar el barrio la latina aquella persona que disfruta una vida nocturna en madrid tiene que visitar barrio la latina sus restaurantes sus calles sus tabernas algo muy muy bonito luego de eso pues procedí a hacer unos vídeos de los barrios más lujosos últimamente ahí está viendo el barrio del cañaveral donde grandes tonjados o adosados edificios nuevos uno tras otro de 4 o 5 de 5 habitaciones dos baños la habitación luego me fui a las tablas ya uno que tiene un poco más de tiempo pero muy muy bonito tienen las avenidas tiene el metro ligero que conecta con el metro normal y al lado él está en sanchilarro que es el que está viendo en este momento también barrio muy bonito al norte de madrid te lo recomiendo para que lo visiten guau que es muy bonito después tuve la oportunidad en octubre hacer varios vídeos importantes porque octubre es un mes para disfrutar hasta en madrid ahí están viendo en el aranjuez después fui a ver a grabar las ovejas y cabras que ingresan al centro de madrid a lo que llaman a escala de enares guau como disfruté ese paseo por sus calles sus vendimias de dulces de jamón serrano de productos y cerró el medio octubre con el día de la hispanaidad hispanaidad en cibeles viendo un espectáculo de fuegos artificiales bien bonito luego de eso me hizo un vídeo de una tienda llamada ikea aquí en españa y éste es la más grande que queda en el corcón como necesitaba comprar unos colchones puede aprovechar y me monté entonces colchones los probé para esta manera mejor pero los precios estaban más o menos y puede encontrar todo lo que tú desees para lograr ya presentando diciembre grave unos mercaditos y en este nuestro mercado de plaza mayor donde su espectáculo vendes venden muchas cosas para lo que es la navidad y luego de ese me fui a un mercado llamado el nuevo ministerio mercado bien bonito y limpio hermoso y a mediados de diciembre el consenso como se llama x madrid y la corcón hay graves cosas extremas deportes extremos como el que están viendo en ese momento era de una moto del centro comercial estaba grave la moto de uno de los grandes youtubers de españa y hay una piscina dentro del centro comercial y al finalizando pues ya finalizando el año me fui a chinchón un pueblo que queda a 50 minutos de madrid regra en sus calles su plaza mayor porque eso es una pasa mayor que tiene 234 balcones que son de color verde disfrute un montón un pueblito bonito se lo recomiendo de verdad provee sus dulces me monté en el tren ya vía el anochecer cuando encendió el arbolito de navidad y el atardecer se confundía se unía con la noche y vean qué bello ese paisaje y finalizando me fui para otro pueblo llamado patones de arriba ahí sí quedé enamorado uno sube esto es este sendero y a la izquierda puede una gente haciendo rap rapel luego va sigue pasando por esos arcos hasta que llega a este pueblo de puras piedras esto tiene que venir con calma disfrutarlo sentarse un sillita tomarse un trago una cerveza un vino ver caminar observar yo prometía por cada pasillo que veía lo disfrutaba y hermoso el clima yo quedé impactado con ese pues se lo recomiendo por casi que usted se puede sentar tomarse un trajito comer algo típico y seguir caminando cada vez que camina ve algo nuevo dígame sea esa casa roviada con un poco borrada con esas patas y de aquí me subí bajado por callejones después luego subía por otros callejones volví a bajar me tomaba una foto me sentía sumamente emocionado de visitar ese pueblo díganme ustedes qué les pareció cómo finaliza mi año 2023 así que me despido con este vídeo y espero verlo en el 2024 aquí en siguiendo a runner